Amor Mío Tú eres mi princesa y aún en la pobreza yo te reconoceré, yo te reconoceré, descalza en la lluvia, bajo la noche fría, ven que yo te abrigaré, ven que yo te abrigaré. No temas, comprenderé que te canso a ti el viajar, el viajar. Oh mi amor has de salir, oh mi amor has de salir, que yo pueda verte a ti, que yo pueda verte a ti. Amor Mío 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 Gracias por ver el video.